Hoy me dieron ganas, pero muchas ganas De verme en tus ojos, cumplir mis antojos, estaré junto a ti Tenerte en mis brazos y besarte la bota Decirte mil cosas, tomarme unas copas, que sea tu salud Pero me olvidaba que no estás conmigo Porque te largaste para irte a rodar Maldito recuerda, lo llevo en mi habana Maldito recuerda, lo llevo en mi habana Maldito recuerda, lo llevo en mi habana Pero me olvidaba que no estás conmigo Porque te largaste para irte a rodar Maldito recuerda, lo llevo en mi habana Maldito recuerda, lo llevo en mi habana Y no la puedo borrar Maldito recuerda, lo llevo en mi habana